A pesar de haber perdido 4-0 con Palestino el sábado recién pasado, Unión Española tiene una cuenta de ahorro que le permite seguir siendo puntero del torneo. Una de las preocupaciones que ronda Santa Laura es la falta de gol, y una de las posibles cartas para saciar esa anemia es... Hola, soy José Luis Sierra, jugador de Unión Española, juego de delantero y tengo 20 años. Aun cuando Unión cayó feo ante Palestino, el objetivo para Sierra sigue siendo claro. Obviamente seguimos punteros, tenemos chances, hay que ver lo malo que hicimos en el último partido y mejorarlo. La sequía goleadora es un problema real en el equipo. De tener más oportunidades, Sierra cree tener características que pueden contribuir. La presión, el buen pie, siempre ser simple y goleador. Lo mío es los goles, pero si alguna vez tiene que surgir la oportunidad de jugar de volante no me molesta. Me encuentro muy buen habilitador y encuentro que podría jugar de volante. ¡Cierra! ¡Golazo! Llevar el apellido Sierra en Unión es cosa seria. José Luis lo sabe. La verdad es complicado, pero es algo de la vida y tengo que asumir. ¿Se te hizo incómodo ser hijo del técnico en algún momento? A mí me ha costado más que a todos. Y siempre he estado en boca de todos por ser hijo de... Si tu padre te llamara... Tendría que ver mi situación acá, ver si voy a tener opciones acá, pero si Unión no me necesita y prefiere a otros jugadores, obviamente me iría a ganarme alguna oportunidad. ¡Cierra! ¡Y el título cierra! ¡Y el gol de Unión! ¡No! José Luis Sierra Cabrera no es zurdo como su papá, tampoco juega en la misma posición, pero hay algo que se heredó y se mantuvo. El amor a los colores. He sido hincha toda la vida y he jugado toda la vida en Unión, entonces me siento 100% identificado con Unión. ¿Tu máxima aspiración en el club? Serio de verigo, lo de la gente. ¿Has tenido participación en selección también? De hecho tuviste en el último Sudamericano un gol de gran factura. ¿Cómo ves tu proyección como jugador selección? ¿Te sientes como una posibilidad real de parte del recambio? Yo creo que primero tengo que ganarme mi espacio en mi club, empezar a jugar y ahí ver cómo me va yendo y ver si puedo hacer opción o no. ¿Qué técnico te gustaría para la selección ahora que no vas a seguir Pizze? ¿Qué técnico me gustaría para la selección? De ahora, aunque le esté yendo mal, yo creo que Mario Sala es muy buen candidato. Cotito ya tiene en el cuerpo dos sudamericanos sub-20 jugando por Chile, pero tiene plena conciencia que para llegar a la ulta se requiere algo más. Yo creo que más rodaje, más oportunidad, empezar a agarrar minutos y las cosas se van yendo y dando solas. ¿Y las aspiraciones del equipo, José Luis? Yo creo que si estamos peleando el campeonato tenemos mucha opción de ir a una Copa Internacional. Entonces yo creo que principalmente el objetivo es ir a una Copa, obviamente ser campeón, porque es lo más importante y obviamente también es importante ir a una Copa Internacional. En esta ocasión es él quien le da el soporte a los hinchas. No, decirles que siempre donde esté voy a dejar el 100% y que podré jugar mal, podré perder nueve goles, pero la entrega siempre va. Ese fue José Luis Sierra, jugador joven con predicción que carga con el romanticismo de jugar en el mismo club donde el nombre de su padre es catalogado como el mayor ídolo contemporáneo.